Música ¡Aváse, Lucas! ¡Segue! ¡Aváse, Lucas! ¡Aváse! ¡Aváse! ¡Aváse, Lucas! ¡Presa! ¡Va! ¡Aváse, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bravo, bravo! ¡Abajo, Luca! ¡Abajo! ¡Muy abajo, Luca! 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 ¡Supere la pierna, Luka! Se van preparando los de Semi-Pro y Pro. Que no hay pelea, Carlos Puey, José Ábalos. Por el equipo de Semi-Pro y Pro. Patealo, Luka. Patealo, Luka. Patealo, Luka. Patealo. Patealo, Luka. Patealo, Luka. Patealo. ¡Verdad un año! ¡Verdad un año! ¡Verdad un año! ¡Verdad un año! ¡Fuerte! 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 ¡Un pasillo crítico! ¡Ganador Rincón Rojo! ¡Fuerte!